hola chicas como están es marian vamos a hablar un poquito de los masajes posoperatorios como creo que varios de ustedes seguimos otras personas que están en el mismo tema y yo sigo un doctor no vamos a dar el nombre por una cuestión ética el doctor habla de masaje posoperatorio dice que cualquier masaje es bueno mire algo que estoy totalmente en desacuerdo con este prestigioso doctor hay una gran diferencia entre cualquier masaje cualquier masaje un masaje regular en una persona que acaba de hacerse una cirugía y hacer un post quirúrgico en donde ustedes tienen que volver a la escuela capacitarse certificarse para poder decirse que son especialistas en post quirúrgico desafortunadamente hay muchísima gente que yo lo veo yo veo en la biografía la biografía por ejemplo en instagram y se ofrecen como especialistas en post quirúrgico y las veo pidiendo entrenamiento entonces no entiendo esa parte que primero ofrezcan el servicio y luego se tengan que entrenar o estén buscando entrenamiento si uno es especialista en algo es porque lo sabe tan bien ya se entrenó y estudió que tiene solvencia intelectual y en práxis es decir práctica para poder ofrecer el servicio acabadamente si no desafortunadamente no podemos decir que somos especialistas y en especial valga la redundancia si no hemos ido a la escuela si lo que hemos aprendido lo hemos aprendido así viendo vídeos en youtube o leyendo en mister google como digo desafortunadamente eso no las hace especialistas en post quirúrgico también veo por allí que dicen especialistas internacionales eso es mentira eso no existe ninguna especialidad que sea internacional así que no se dejen engañar especialmente en aquí en eeuu ustedes tienen que tener una licencia como profesional de salud ni siquiera a las personas que hacen estética como a lo mejor en otros lugares que les he permitido tratar a pacientes en eeuu una persona para decir que tiene pacientes tiene que ser profesional de salud con licencia si no es profesional de salud con licencia tiene clientes no tiene pacientes allí en ese en esa en esa categoría vamos a decir y entran las personas que hacen estética body contouring por ejemplo hacen madero terapia hacen muchas otras cosas que tienen que ver con la estética pero no con la salud para ser un verdadero post quirúrgico tienen que ser profesionales de salud con licencia en los eeuu y una licencia como mínimo de masajista terapéutico como mínimo con una especialidad otra cosa también interesante vuelvo y repito no es lo mismo hacer cualquier masaje una sobada o lo que a mí me parece a una persona que acaba de tener una cirugía mayor hace 24 horas que alguien que fue a la escuela se preparó se capacitó se entrenó y tiene una certificación en donde si va a hacerle un verdadero post quirúrgico hay muchas cosas dando vueltas por ahí que lo único que sirve es para equivocar al público y lo voy a decir con respeto pero como siempre lo voy a decir el famoso cierre de costillas que es eso eso no existe que se cierren las costillas es algo que han inventado en otros países y donde veo que usan una madera y es una parte si quieren decirle de la madero terapia pero las costillas no se cierran entienden las costillas son huesos que están pegados a la columna que bueno que tienen su lugar anatómico y que eso no existe el cierre de costillas también veo que dicen allí drenaje linfático brasilero drenaje linfático colombiano porque digan el nombre de ciertos países no significa que sea es adecuado la persona que sea idónea en hacer un post quirúrgico y eso lo digo y me hago cargo veo muchas personas que promueven hacer cosas que no están realmente certificadas para que ustedes tengan claro la una de las primeras países que los primeros países que tienen la especialidad en lo que es la quinesiología de norma funcional donde se estudia todo esto son brasil argentina y ahora méxico está haciendo las trámites legales para poder tener la especialidad es una especialidad como repito es una especialidad de índole universitaria donde uno tiene que estudiar en donde uno hace una carrera no un cursito una carrera de por lo menos cuatro años y luego hace la especialidad como dije de dermato funcional en donde se estudia lo que es fibrosis lo que es cicatrización lo que es drenaje linfático no es nada más un cursito de semanas o ponerme a mirar a ver qué hace la otra porque desafortunadamente un mal post quirúrgico puede conducir a un desarrollo de fibrosis claro que sí porque hay cosas que son contraindicadas con ciertas energías o paratología que utiliza el doctor en su procedimiento quirúrgico y la gente no lo sabe y puede arruinar el resultado de una cirugía para la cual ustedes pagaron miles de dólares entonces hay que tener siempre cuidado donde uno va nosotros ofrecemos un plan terapéutico un plan único terapéutico customizado o personalizado donde ustedes tienen que venir a nosotros y no las tiene que tocar previamente nadie significa que vienen directamente yo soy la casa en persona el plan terapéutico con garantía de no desarrollar fibrosis si acaso por esas casualidades alguien tiene indicio empieza a desarrollar fibrosis yo puedo hacer el resto de ese tratamiento de forma gratuita pero para eso vuelve repito tienen que venir del doctor el día después o dos días después y yo sé la única persona que las toca porque yo tengo mi propia técnica y la metodología para que no desarrollen fibrosis eso es una garantía claro que sí precisamente por eso lo estamos ofreciendo el plan en nuestro propio plan terapéutico porque si tenemos una técnica patentada en los eeuu que previene la fibrosis no es una cuestión de marketing como muchos lugares dice nosotros prevenimos la fibrosis y hacen cualquier masaje no es la verdad no tienen técnicas porque hasta donde yo sé la única técnica patentada preventiva de fibrosis la damos aquí en el pozo y licente localizado en que hicimos área de orlando en florida donde nosotros trabajamos nada más que exclusivamente con personas que tienen una fibrosis y este que está asomando o hacemos un drenaje linfático y hacemos una técnica también para remover la fibrosis nos dedicamos exclusivamente a eso entonces si ustedes tienen un problema con fibrosis y imperfecciones o que están bien que están endureciéndose o desarrollando la fibrosis por favor no se hagan más nada consulten los a nosotros sacan una cita tienen la evaluación directamente conmigo y de así en la inmediatamente elaboramos el plan terapéutico para que esa fibrosis no se ponga peor no se consolide y vaya ascendiendo en estados de algo que puede ser simple un estado uno pasemos a un estado correctivo en donde ya eso estamos hablando de algo muchísimo más difícil de remover que va a tomar más tiempo más dinero más esfuerzo y más todo muchas gracias chicas que pasen un bonito día